Estepona acogerá la primera edición del torneo Costa del Sol Bispolo Cat que contará con cuatro equipos internacionales. El evento que estará abierto al público en general y tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo en la playa El Padrón. Será el primero de estas características que se celebra en la Costa del Sol. En la tarde de Estepona, José María García Urbano, la organizadora del evento Isabel de Borbón y la directora general del Kempiski Hotel Bahía, Carla López, han presentado la primera edición del torneo Costa del Sol Bispolo Cat. Y tomo la palabra para decir con todo el orgullo que Estepona tiene una oportunidad única de demostrar a toda España, a toda Europa, a todo el mercado turístico mundial, tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de organizar eventos importantes. Es realmente una oportunidad única que en la Costa del Sol haya un torneo de polo-playa. El polo-playa en otros lugares de la geografía es muy popular, pero en la Costa del Sol era algo que se echaba de menos. Así que que Isabel de Borbón haya tenido esta iniciativa, que el hotel Kempiski se haya convertido en la persona, la entidad, la empresa que ha tenido mayor receptividad, que va a ser la patrocinadora principal y que ha hecho de este torneo como causa suya y lo va a vivir en primera persona como si fuera realmente quien lo organiza. Así que si Estepona durante los últimos años viene demostrando que tiene capacidad para organizar eventos deportivos de primer nivel, y así se ha demostrado en ciclismo, en motos, en coches, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo también en polo-playa. Así que realmente desde el ayuntamiento, que por supuesto ofrece, viene dando todo el apoyo logístico que está siendo necesario para adaptar la playa, para hacer las tramitaciones ambientales correspondientes, va a seguir dándole todo el apoyo que sea necesario, porque estoy absolutamente seguro que va a ser un éxito este torneo, absolutamente seguro, como estoy seguro que va a ser el primero de muchos. Y tenemos, como sabe Isabel y nos contará ahora, tenemos conveniado para un quinquenio la celebración de este torneo, así que es la primera vez que se realiza, pero es la primera de una serie que tiene que venir a continuación. Es lo que puedo decir como alcalde, que realmente estoy orgulloso de que se pueda celebrar un evento como este, que Estepona desde el ayuntamiento se va a dar todo el apoyo necesario y se va a mostrar dispuesto a hacer lo que sea preciso para que sea un éxito este torneo. Y tengo que aprovechar para invitar a toda la gente que tenga oportunidad de ver esta noticia, de leerla, de verla en televisión, que aproveche esa ocasión para venir a Estepona, para venir a ver la nueva Estepona que estamos haciendo entre todos, entre todos hemos construido en esta ciudad el Jardín de la Cota del Sol. En este momento, estamos en el mes de mayo, en este momento hay un millón de flores plantadas en nuestra ciudad. Se dice pronto, pero no exagero ni lo más mínimo. Tenemos una ciudad preparada para recibir un verano impresionante de turismo, como estamos esperando, deseando. Ya tenemos datos que así lo van adelantando y lo van confirmando. Isabel, muchísimas gracias por creer en nosotros y el Hotel Kempiski, que es el hotel emblema, el buque insignia de la hostelería en Estepona, pues se implica una vez más con nuestra ciudad, dando un apoyo económico importante y un apoyo logístico también, lo más amplio que ha podido ser. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y a quienes nos escuchen. Venid a Estepona, venid este verano, pero venid si podéis los días del torneo de polo. Además, es un torneo que está abierto, es abierto para cualquiera. Naturalmente, hay sus zonas especiales para los patrocinadores y quienes compiten, pero es un torneo abierto y que puede, por tanto, acudir cualquiera a presenciarlo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, estoy encantada de presentaros la primera edición del Costa del Sol Beach Polo, que finalmente un sueño se ha hecho realidad y se ha hecho realidad en gran parte por la gran labor, el gran apoyo incondicional del Ayuntamiento de Estepona y, sobre todo, de nuestro alcalde, José María García Urbano. Y, en segundo lugar, como que no, también el Kempinski Hotel, que es un gran apoyo, que han visto la visión, me han apoyado desde el primer momento y han dicho vamos por este proyecto y vamos a ir por todas. El polo playa es una disciplina muy innovadora, se juega en una pista de arena un poco más pequeña que la pista tradicional de hierba, sobre hierba, y está teniendo mucho éxito en el mundo entero, en lugares como Miami Beach, Dubai Beach Polo, son ya unos eventos establecidos. En España son los primeros de esta categoría de polo playa y, bueno, va a ser una cosa fantástica que va a traer mucha atención aquí al municipado de Estepona, que es realmente un municipado maravilloso y fantástico, que está cada día creciendo más, que se está haciendo muchísimas cosas en todos los sentidos, y es un orgullo de poder hacer este proyecto aquí en Estepona. Pues, os espero todos el sábado 19 y el 20 de mayo en la playa del Padrón, el río Padrón, aquí enfrente del Kempinski Hotel. Y va a ser dos días de polo, de fiestas, de, bueno, estáis todos bienvenidos y espero que disfrutéis de estos dos días de polo, de esa disciplina nueva en la Costa del Sol. Muchas gracias. Van a participar cuatro equipos internacionales que están compitiendo en toda Europa, en Argentina. Hay un equipo muy conocido que se llama King of Polo, Jolly Roger King of Polo. Vamos a tener unos patrones de equipo que son internacional, francés, inglés, de Suecia, profesionales de polo, argentinos, ingleses, o sea, un nivel de polo muy, muy alto, muy bueno. Y estoy muy orgullosa que se han apuntado a este nuevo concepto de polo playa, aquí confiando plenamente en nosotros, de que vamos a tener unas prestaciones ideales para ellos de jugar. Al margen de lo que es la pista que es en arena, ¿qué otras diferencias hay con el polo? Pues todo es igual, hay una diferencia que en el polo sobre hierbas suelen ser cuatro contra cuatro. En polo arena, al ser la pista más reducida, son tres contra tres jugadores, con un árbitro, pero las condiciones son las mismas, o sea, el gol se va cambiando cada vez, o sea, marcan un gol y entonces van al lado opuesto. Las mismas condiciones, los mismos jugadores, los mismos caballos de polo, solo en una pista más reducida, que para el público es incluso más atractivo, porque están mucho más cerca de la acción al ser un tamaño más reducido. O sea, no se pierde la jugada en 200, 300 metros de largo, sino en unos 80 metros por 50 más o menos, y está mucho más cercano. Y, de hecho, tenemos el puente también, que todo el mundo puede disfrutar viéndolo como una especie de tribuna desde el puente, o sea, que va a ser fantástico. ¿Querían saber cómo se va a preparar la playa para este día? Sí, la actuación preparatoria ya está prácticamente concluida, se han hecho con las autorizaciones correspondientes, y han sido las brigadas municipales las que han hecho toda la preparación del terreno, la nivelación, la compactación y todos los elementos accesorios para la pista. Quiero decir que muchísimo agradecimiento al nuestro señor excelentísimo alcalde, porque ha sido realmente un reto muy grande para preparar la pista en las condiciones. Llevamos no sé cuántas semanas de máquinas y de preparación y de nivelación. O sea, fantástico el apoyo que he tenido en este sentido. No lo dude, no lo dude. Va a ser el number one. Bueno, más que una pregunta, usted ha hecho una afirmación. Lo que sí es cierto es que en los últimos años la ciudad ha mejorado mucho en instalaciones deportivas. El recinto ferial es un recinto ferial deportivo y de ocio. En este momento estamos construyendo ya un estadio de atletismo, hay un nuevo campo de fútbol, hay proyectado una piscina climatizada nueva. El corredor litoral es realmente una pista para poder correr, andar, ir en bicicleta. Y en cualquier caso, toda la ciudad está preparada para el deporte. Perdón, tengo una pregunta. ¿El recinto ferial es el de enero más significado para Soto Grande? ¿El recinto ferial es el de enero? ¿El recinto ferial es el de enero? No, perdona, para nada. Porque de hecho yo juego al polo en Soto Grande, son todos compañeros míos del deporte, y no tienen nada que ver, porque Soto Grande está establecido como uno de los mejores lugares sobre hierba. Por lo tanto, no hay ninguna competición, porque una cosa es el polo sobre hierba, y el polo de playa, soy la primera persona en España que ha hecho torneos de polo playa, entre Tarifa y Estepona Beach Polo. Entonces, no va a haber competencia. Al revés, hay un apoyo mutuo. Complementario. Complementario, totalmente. ¿Hay alguna liga o algo así, o alguna competición? Están compitiendo por la primera Costa del Sol Beach Polo Cup, la Copa de Costa del Sol Beach Polo. ¿Pero hay otras copas en España del Beach Polo o esta es la primera? Hay otras copas, pero esta va a ser, bajo su categoría, la Costa del Sol Beach Polo Cup, en colaboración con el Kempinski Hotel, bueno, el ayuntamiento en primer lugar, el Kempinski Hotel, y va a ser una copa independiente, sí. Bueno, yo aprovecho también para agradecer a Isabel también el facto que nos ha elegido Estepona para la realización de este fantástico evento. La verdad que estoy muy contenta que nosotros, que Kempinski, pueda participar en la organización y aportar algo también a Estepona, algo más a Estepona, que ha elegido justamente la playa en frente al hotel. Así que también de mi parte, de nuestra parte del hotel, muchísimas gracias. No hubiera sido posible sin vosotros. Gracias. Tanto el señor alcalde, excelentísimo alcalde, tanto como el Kempinski Hotel. Gracias. Es seguramente un evento de gran calidad, que aportará seguramente también más prestigio a Estepona, un poco lo que se ha dicho, que va de mano en mano con el magnífico trabajo que se está haciendo en los últimos años. Y bueno, también coincide con el lanzamiento de nuestro Paseo del Mar, que es una zona gastronómica que está abierta al público, a todos los que queráis venir de fuera, de Estepona, de Soto Grande, que se está hablando muchísimo de Soto Grande, de todo, un espacio muy bueno, se ha renovado hace poco. Y así que vos invito, algunos habéis estado aquí, habéis visto la nueva oferta gastronómica, los conceptos que tenemos y continuaremos. Continuaremos también con el Spiller, el siniguito de la playa. Así que, de mi parte, una invitación a todos también a venir y a disfrutar de este sitio, y del hotel en general, que hace parte de la comunidad de Estepona. Gracias. Pues muchísimas gracias por venir y bienvenidos al evento. Gracias. Gracias. Bueno, felicitamos a doña Isabel de Bolvón y también al alcalde de Estepona. Bueno, qué dato nos ha dado más interesante acerca de las flores que están ya en Estepona y que hemos visto muchas veces, siempre que pasamos. Y es verdad, es verido, que lo hemos grabado. Pero bueno, alcalde, también tenemos que destacar las ferias que tenéis en Puerta. No sé si coincide algunos días también con el polo, porque de San Isidro, el día 15. Bueno, el mes de mayo es el mes de las flores en general y Estepona, en este caso, está floreciendo, no solo porque haya multitud de plantas puestas, un millón, como he dicho hace un momento, sino porque concurren una serie de actos deportivos, culturales, lúdicos y festivos que van a hacer de este mes de mayo del 2018 uno de los meses más importantes de la historia de nuestra ciudad. Y el evento que estamos presentando hoy, el Polo Vis, este campeonato de polo en la playa, va a ser un evento reconocido a nivel mundial. El polo, entre el turismo de élite, es una de las actividades más reconocidas en la Costa del Sol. No existía, era algo que se echaba de menos, así que tenemos la oportunidad, gracias a Isabel de Borbón y gracias al Hotel Kempiski, que ha tenido una implicación directa en esta ocasión, como siempre, que se le pide algo para la ciudad. Pues gracias al hotel y gracias a la empresa de Isabel de Borbón, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de este campeonato. O sea, que los que vengan para la fina de Estepona, para el 6º, que se queden, que se queden para el polo también. El mes de mayo va a ser una maravilla, desde el día uno que ya ha pasado hasta el 31. Bueno, Isabel, como ha sido, fíjate, ¿no? Es una buena que no se vaya nunca más, además yo vivo en Estepona, o sea, yo soy la primera que es mi pueblo. Claro, Isabel, cuando solo escuchamos que era el polo de ponis, nos quedamos un poquito sorprendidos, para los que no conocen que son caballos más pequeños. Es que, claro, es que luego lo haré tiquifalificado un poco, porque la expresión entre lo que jugamos es un polo poni, pero no es un poni, es un caballo, pero se le llama polo poni, pero son caballos de polo, son grandecitos, son muy fuertes y muy rápidos. ¿Pero qué va a consistir la entrega de premio? Que me imagino que también estará en ella el alcalde, ¿no? Hombre, cuento totalmente que nuestro excelentísimo señor alcalde nos entrega el premio, y así mismo como que me abra el torneo, que venga a abrir el torneo y que tirar la primera bocha. Espero contar también con su presencia, claro que sí. Y desde luego, sin el apoyo del ayuntamiento hubiera sido absolutamente imposible de realizar este proyecto. Y han hecho una enorme labor con todas las maquinaria, con todos los permisos, con todo lo correspondiente, y estoy indefinitamente agradecido. Por eso, entre otras cosas, he elegido Estepona, porque he tenido el apoyo incondicional, que es imprescindible para presentar un proyecto como este. Y, por supuesto, no puede faltar el gran agrandecimiento al Hotel Kempinski, que también han apostado por este proyecto desde el principio, y son mi sponsor principal, y están apoyando también por todo. Fantástico. Muchas gracias, enhorabuena. Y aquí estaremos. Gracias. Gracias. Kempinski Hotel en Bahía. Bueno, he estado viendo a Cinta Refiloncillo por el ojo, por el rabillo, un poquito cómo han quedado las instalaciones nuevas, que no había estado desde hace tiempo. Te felicito, Carla, porque llevaron la dirección del hotel, que, bueno, un cargo de mucha responsabilidad. Sí, bueno, mucha responsabilidad, pero cuando se hace con gusto, todo es muy fácil. Así que, muchas gracias. Bueno, como habéis acondicionado un poco, porque imagino organizar, que donde vienen tantísimas personas con este torneo próximamente, ¿habéis hecho algo especial para recibir a nuevos clientes en este sector del polo? Bueno, la verdad que la organización está elevando a Isabel. De la parte del hotel es muy fácil. Estamos preparando la cena de gala, el almuerzo que vamos a dar el domingo. Estamos habituados a estas preparaciones de grandes eventos, así que no hay ninguna petición especial porque es un polo, porque son jugadores de polo o no. Es fácil, es fácil cuando se está en el mundo, se hace a menudo todas estas cosas. No hay nada, de verdad que no hay nada de especial. Me imagino que para esta fecha ya, que estamos ya empezando la temporada, tendréis una ocupación bastante importante. Sí, tendréis una ocupación bastante importante, pero no va a afectar al cliente del hotel, porque no tenemos muchas habitaciones dadas al club, al polo, así que más que nada el restaurante. Pero los clientes del hotel, obviamente, también están evitados. Es un evento fantástico, que no estarán contentos. Una actividad añadida, claro. Sí, claro que sí, un entretenimiento más. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Ya tenemos oportunidad de mostrar a nuestros telespectadores también, y a través de nuestros canales por internet, de comer y beber bien, la gastronomía del hotel. Eso, hay que aprovechar y venir a ver el Paseo del Mar. Gracias. Bienvenidos.